Algo que suena dice por ahí, los versos de Joel, compa Al estilo de los dos hay alas, que suena mas hizo, oiga Yo miré volar un sapo Con una carreta encima, que las orejas llevaban, dos trenes de una cocina Yo miré pelear a un oso, con una garza morena No hay bocado mas sabroso, que el de la mujer ajena Cada vez que vengo a verte, la bandera estas lavando La bandera de mi vida, ya me estas apasionando Tú quisiste comparar un charco con una fuente Con el sol se seca el charco, y la fuente eternamente Del cielo cayó el pañuelo, se lo comieron los pollos Yo también soy cargarizo, que no me pira los hoyos Una calabacita, creyendo que era verano Como estaba tan tiernita, se me deshizo en la mano Una perisa al volar, se le desflumó el comete Y yo para enamorar, no necesito el cahuete Y yo para enamorar, no necesito el cahuete